La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esto se ha convertido en un barrio de pijos ahora. Es un poco una utopía, ¿no? Es como que el albacete gane la Champions, ¿no? A ver, tus dientes. Y esto no tenéis vergüenza de entrar aquí. No tenéis ni vergüenza de entrar aquí. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!